¡Ahora sí! ¡Cronómetro en 0! ¡Y empezamos a vivir! ¡Está rápido el campo de juego! ¡Está bien el ras! ¡Mojadito! ¡Está lindo para pegarle de afuera! ¡Ya se viene con la pelota ahora por este sector! ¡Rebota la pelota del jugador que marcaba para acá el sector! ¡La va dejando para Alba! ¡Ay qué tiro libre! ¡Cobra! ¡Falta clase Montoncito con los dedos! ¡Pero qué cobra! ¡Es peligrosísima! ¡Ya se acaba esa pelota! ¡La va dejando para Alba! ¡Vinicius! ¡A marcar iba sin falta! ¿Está jugando usted Gambetta algún picadito o no? ¡De vez en cuando! ¡De vez en cuando! ¡Sí, sí! ¡Por arriba! ¡Está buscando el primero! ¡Recortó! ¡Entra en el área! ¡Jugá de gol! ¡Por encima del trapezaño! ¡Se la saque de Arco! ¡Armó una jugada individual fabulosa! ¡So todo bien hasta el remate final! ¡A marcar iba! ¡A marcar iba! ¡Ale! 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 ¡Messi! ¡Abre sus brazos como diciendo con quien juego! ¡A marcar iba! Ahí va. La va dejando para Alba. Y desborda cuidado. Será saque de Arco. Ya se viene con la pelota ahora por este sector. Aquí va Messi. Va subiendo para el sector izquierdo. Infracción, va a ser amonestado creo. Le pasa la pierna por arriba de la pelota, se le va larga y se gana la tarjeta amarilla. Y termina rechazando para allá el jugador. 41 de este primer tiempo. Estabilitado en esta. Va subiendo para el sector izquierdo. La sacaba Sebastián. Marcilo. Cuando se cumpla el tiempo, dos más. Gracias Roberto. Por favor. Vinicius. A ver en qué termina. Ya la tiene en el tiro. La va dejando para Alba. Señoras y señores. Final de este primer tiempo. Final de la primera parte. Señoras y señores. Torino de 3-1-0. Empezamos a compartir con todos ustedes ya los segundos 45 minutos. Sin modificaciones en principio para afrontar el segundo tiempo Sebastián. Marisazo. Pégale si te gusta. Sáquenle arco. Aquí un remate sin casi otra alternativa. Se quedó aislado. Casi sin ángulo. Remate que tenía controlado el arquero. Aquí va Messi. Va subiendo para el sector izquierdo. Este le va a pegar. Qué peligro. A marcarlo va al jugador. Cázar. Va saliendo con la pelota para el verde. Cázar. Va saliendo con la pelota para el verde. Va saliendo con la pelota para el verde. Va saliendo con la pelota para el verde. Cázar. La revienta. La revienta. Ya la tiene recostada a su ladrilla. Aleja el peligro. ¡Cázar. De manos va a reponer. Señoras y señores. Tenemos 29 minutos. Estamos en este segundo tiempo. ¡El disparo! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gooooool! Aquí va Messi. Tres cuartos de campo en el juego. Está haciendo hincapié en el trabajo. Anticiparlo, morderlo para que no se dé vuelta y sea el origen de un contraataque. Porque a su vez se despliega por los costados. ¡Aquí va Messi! ¡La pulga! No lo ha entendido, ¿eh? No lo ha entendido, ¿eh? Es que de última lo que quería es terminar la jugada para no comprometer un contraataque. Tengo la sensación que esto no termina así. A ver si viene al centro. Todavía no. Va subiendo con el sector izquierdo. ¡La pulga! ¡Gol, gol, gol, cántalo! ¡Gooooool! 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 Ya vino al centro. ¡Qué cabezazo le bajaron! ¡Qué peligro! Lo va a terminar antes. ¡Mirá vos! ¡Señoras y señores! Faltando 3, 4